hola hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo si no han realizado sus compras aquí les traigo una idea de estas ofertas que les voy a mostrar espero que les pueda ayudar muchas gracias por ver uno más de mis vídeos estas ofertas comenzaron el día 23 de enero y terminan el día 29 en primera compra es en los jubai cotes están en una promoción de compramos dos y nos dan dos dólares de extra bats y al mismo tiempo están en compramos uno y el otro es a mitad del precio están calificando lo que son estos pequeños de 16 al liner están a un dólar y 79 centavos compramos uno y el otro es a mitad de precio por los dos son dos dólares y 68 centavos nos van a regresar lo que son dos dólares quedándonos estos dos paquetes por tan solo 68 centavos las toallitas de los pois one están a 7 dólares y 49 centavos no nos están regresando nada pero yo tengo un cupón de la tienda de 3 dólares y también tengo un cupón manufacturero de 3 dólares este cupón manufacturero que les voy a mostrar está dentro de esta cajita así que después de los cupones me queda tan solo por un dólar y 49 centavos el champú suave está a 2 dólares y 99 centavos cuando compramos uno nos dan un dólar de extra bats así que bueno el límite de dos veces por tarjeta parece nos estuvo llegando un cupón de un dólar esta semana después del cupón nos queda por 99 centavos lo que si me voy a llevar aquí van a ser estos productos del revlon estos que ven aquí como las limas corta uñas este enchinadores todo esto yo tengo diferentes cupones de la máquina roja me voy a llevar este set que está aquí de lo que es lima corta uñas y demás está por 8 dólares y 49 centavos para este yo tengo diferentes cupones de la máquina roja tengo el de 4 en alme que se está aplicando para este tengo uno de 5 para revlon y también tengo uno de 3 para revlon que me dice skin care o beauty tools entonces todos estos cupones se están aplicando para estos productos me voy a llevar este por 8 dólares y 49 centavos en cupones yo tengo 12 me voy a estar llevando lo que son este paquete de limas que está a 3 dólares y 69 centavos ya por los 12 me hace un total de 12 dólares y 18 centavos se me van a estar descontando los cupones que les mostré el de 4 el de 5 y el de 3 es un total de 12 aquí están entonces estos dos paquetes me van a quedar tan solo por 18 centavos aquí les muestro una vez más lo que son los cupones ok estos son un total de 12 dólares en cupones y llevo en productos 12 dólares y 18 centavos así que después de esto me quedarán por tan solo 18 centavos no nos están regresando nada pero está súper buenísimo otra cosa también que me voy a llevar van a ser los tintes del cabello de clay roll están a 2 por 15 dólares no nos están regresando nada quizá va a venir una mejor oferta pero yo me los voy a estar llevando por este momento ya que quiero tratar estos cupones uno de 5 dólares a manufacturero que tenemos en la aplicación y tengo uno de dos en la compra de dos clay roll este fin de semana nos estuvo llegando un cupón de 5 dólares así que lo quiero tratar a ver si hace lo que es el glitch si es así esta compra me quedará tan solo por tres dólares las dos cajas de tinte vamos a ver qué pasa con este cupón una compra más que me voy a llevar van a ser en la compra de gastamos 30 dólares y nos van a dar 10 dólares de extra bucks o gastamos 15 digo gastamos 45 y nos dan 15 dólares ok solamente podemos elegir una ya sea la de 30 o la de 45 yo me voy a estar llevando solamente lo de 30 dólares me voy a llevar estas pastillas del centrum son vitaminas de mujer están a 11 dólares y 99 centavos déjenme para hacer la cuenta ok 11 dólares y 99 centavos y para eso tengo un cupón de 4 dólares que llegó me parece la semana pasada y también me voy a estar llevando lo que son estas natural bounty estas vitaminas están por 10 dólares y 79 centavos compramos una y nos van a estar regalando una así que yo me voy a llevar cuatro pero solamente me van a cobrar dos ok para ese tengo cupón de dos dólares en la compra de una solamente voy a dar dos cupones ya que para el producto gratis no nos no nos reciben el cupón por los seis por los cinco productos se me hace un total de 33 dólares y 77 centavos se me van a descontar ocho dólares en cupones quedándome a 25 77 me regresan lo que son 10 dólares esta compra me quedará por 15 dólares y 77 centavos pero qué va a pasar aquí que voy a estar juntando todos estos productos que ya les mencioné para usar un cupón de 10 dólares en la compra de 70 ya se los mostré uno este oferta por oferta si ustedes lo quieran hacer por separado pero yo lo voy a juntar para este cupón que tengo aquí entonces aquí se me hace un total de 70 dólares y 92 centavos ok lo que son las cinco vitaminas los clero los one boys one los yuba y también los productos de los reblo 70 dólares y 92 centavos se va a estar descontando los 8 dólares de los cupones de vitaminas le vamos a poner los 12 dólares de los clero 6 dólares de los pois y los 12 dólares de los reblo más aparte voy a estar descontando mi cupón de 10 dólares en la compra de 70 ese es el primer cupón que se me ha descontado después de todos los cupones esta compra me queda por 22 dólares y 92 centavos 22 dólares y 92 centavos pero me van a regresar 10 dólares por la compra de 30 y 2 dólares por los yuba así que después de los de los extra bucks esta compra me quedará por 10 dólares y 92 centavos más aparte tengo un reembolso de la aplicación de fetch reward para lo que son los pois one más adelante ya les voy a mostrar mi recibo y de los reembolsos que espero que me den hola hola una vez más ya estoy aquí con lo que es mi compra todo me quedó muy bien y también les dejo saber que me tocó pagar sola en la caja así que voy aprendiendo un poco me quedó perfecto pensé que no se me iban a descontar los cupones aquí hubo unos glitch y pues bueno si ya más adelante les voy a mostrar cómo pueden realizar su compra a ustedes sola me agarró muy bien todos los cupones y aquí les voy a mostrar lo que es mi recibo los cupones de lo que son estos del reblon como les mostré se me aplicaron perfectamente bien el del alma y que decía que es para al mes se me aplicó muy bien para estos productos ok aquí está lo que es mi recibo aquí están los tintes del cabello las vitaminas compramos una y una es gratis solamente me cobraron 2 10 79 aquí están la centro aquí están los yubai y también los este los pois y los reblon ok acá están todos los productos y aquí están todos los cupones que les mostré los manufactureros y aquí están los glitch el de clay doll y el de 4 dólares para el alma y también que se me aplicó para el reblon y el de clay doll de 5 dólares yo di uno de 5 de papel y se me aplicó el de la aplicación acá están todos los demás yo di un total de 14 dólares de extra bats me tocó pagar 9 dólares y 2 centavos de 14 y solamente me estuvieron regresando lo que son 12 dólares 10 dólares por la compra de gastamos 30 y 2 dólares por los yubai ok entonces un total de 12 dólares esta compra por el momento me queda por 11 dólares y dos centavos pero la aplicación de facebook me estuvo regresando lo que son 5 dólares 5 dólares por los pois one así que ahorita les voy a mostrar aquí lo que es mi reembolso estuvo muy bien ya que bueno no sabía que me iba a regresar los 5 y aquí está mire ok me estuvo regresando 5 dólares aquí está mi reembolso después del reembolso pues esta compra me queda por por 6 dólares ok después de este reembolso esta compra me queda tan solo por 6 dólares y 2 centavos lo que es todo esto si ustedes tienen estos cupones pues vamos a aprovechar lo que es esta buenísima oferta y también yo tenía un cupón del club de belleza que me estuvieron dando para un producto gratis estuve escaneando lo que es este kit de los primeros auxilios este pequeño está por 3 dólares y el cupón me aplicó perfectamente bien no pagué absolutamente nada por aquí les voy a mostrar también lo que es el recibo de cómo me quedó este son 3 dólares y 19 centavos ok aquí está no me tocó pagar nada totalmente gratis así que ahí me traje otro producto gratis y bueno esto es mi compra espero que si me hayan entendido y como les digo si ustedes quieren este a miren por acá les quería mostrar a no sé si ustedes se han dado cuenta pero en el recibo no está reflejando lo que es la compra de gastamos 30 o gastamos 45 no sé si sea acumulable lo que es la oferta yo voy a estar tratando mañana voy a comprar otra cosa para a completar 45 vamos a ver si me regresa los 5 dólares no creo pero voy a tratar así que bueno ustedes déjenme saber ahí qué piensa muchas gracias por ver este vídeo no se les olvide regalarme su like y los invito a que se suscriban a mi canal si les gustan este tipo de vídeos nos vemos hasta la próxima